¿Qué es la Policía Nacional? Responsable de un mínimo de 25 asesinatos, según el ministro Basombrío, dedicado al narcotráfico y a una serie de otras actividades delictivas. Muy bien, realmente que se estén dando estos megaoperativos, estas capturas, estas desarticulaciones de bandas peligrosas. Bueno, respecto del tema de la supuesta invitación que podría hacer el presidente de la República, Keiko Fujimori, para una reunión de concertación, que es algo reclamado por un sector importante de la opinión pública, hoy el presidente del Consejo del Ministro, Fernando Zavala, dijo lo siguiente. ¿Usted tiene un posible diálogo con la lideresa Keiko Fujimori? ¿Usted, en la calidad de premier, solicitaría conversar? Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, siempre lo hemos hecho, ya sea con los diferentes partidos políticos, a nivel de las instancias que se necesitan. Así que siempre estaremos dispuestos a ese diálogo que es tan importante para el desarrollo. ¿Hay una invitación formal ya del presidente? ¿O la está pensando, por lo menos? A ver, no hay... Las puertas al diálogo siempre van a estar abiertas. Hoy no hay un tema particular de conversación. Seguramente en las próximas semanas o meses habrán temas donde se necesitará convocar a los líderes políticos, como es natural, en un ambiente democrático y un ambiente de apertura. Confío, también, ¿eso puede salvar esta relación un tanto tirante con el Parlamento? Bueno, hoy día tenemos una serie de discusiones con el Parlamento, sin embargo, sí. Tanto creo que el Ejecutivo con el Congreso tenemos que encontrar esas vías, esos puentes, para trabajar en beneficio de todos los ciudadanos. Esa es la voluntad del gobierno. Bueno, dice que no hay un tema particular de conversación en este momento con Fuerza Popular, con Keiko Fujimori. ¿Cómo que no hay? Por favor, están estas relaciones... Hay que poner... Hay que contener este deterioro creciente de las relaciones con el Parlamento y, sobre todo, hay que ponerse de acuerdo en los grandes temas del país, en las grandes reformas que hay que llevar adelante de acá hasta el año 2021 para llegar al Bicentenario, pues, con un país fuerte, ¿no? Claro que hay... Esos temas son fundamentales. Se necesita un acuerdo político. Pero hay varias personas en el propio fujimorismo que han dicho que sí, que están de acuerdo, que les parece bien. Rosa Bartra, Úrsula Letona, pero Luis Galarreta, por supuesto, saboteando el asunto. Dijo, ¿quieren diálogo para que no toquen a sus ministros? Para eso no es un diálogo. Si lo que quieren es gobernar sin oposición con un cheque en blanco, es inaceptable. Dijo... Le dijo a Perú 21. Cuando hablan de diálogo, ¿con quién? ¿Con el presidente que al tercer día pateó el tablero o un diálogo como si acá en el Congreso se le estuviera autocalizando? Se ha dado todo, dijo. Se le ha dado todo, dijo. Bueno, para Galarreta, entonces, el diálogo no tiene sentido. Pasando a otro asunto, hemos estado invitando a algún representante de la Municipalidad de Lima, a Patricia Juárez, por ejemplo, o algún representante de la Municipalidad de Lima, para que responda respecto de esta gran cantidad de fisuras y grietas que se están produciendo en el Bypass del 28 de julio, también para que responda sobre la paralización de rutas de Lima, por ejemplo, toda la obra del derbi, toda la carretera que prolonga la Ramiro Prialea hacia Chosica, también está totalmente paralizada, totalmente parada, y esto es inaceptable en un momento en que el país necesita recuperarse económicamente, reactivar la economía, ¿por qué están paradas estas obras? Ya no están en manos de Odebrecht, están en manos de otro, digamos, operador al que Odebrecht le vendió. Y resulta que aparentemente no están funcionando porque dependían de los ingresos de este peaje en Puente Piedra, que fue saqueado, que fue destruido, que fue incendiado. Y entonces, como no se ha repuesto un nuevo peaje, la Municipalidad no ha tenido la capacidad para implantar, establecer un nuevo peaje, entonces no hay recursos. Entonces, tienen que empezar a responder, pues. Tienen que empezar, ¿dónde está la capacidad ejecutiva famosa del alcalde Castañeda? Castañeda. Aquí vamos a necesitar, creo, una movilización nacional para el destrabe de los proyectos, de los grandes proyectos, ¿no? Pero el Ministro de Transportes, Bruno Yufra, nos ha dado la buena noticia de que la línea 2 ya se empezaría a destrabar, porque ya se llegó a un acuerdo con el concesionario, este aceptado que tiene que construir con los niveles de resistencia sísmica que estaban en su propia propuesta. En fin, o sea que esto ya se supone que va a comenzar. Las tuneladoras están acá hace dos años y no se puede trabajar, no las pueden usar. Es una cosa inaudita, parece que hay interferencias, en fin, hay que avanzar. También nos ha dicho que sería inminente la firma de la adenda para el destrabe del aeropuerto Jorge Chávez, que, dicho se pasa, es una obra en realidad bastante más importante incluso que la de Chinchero. Pero hay, sin duda, de todos modos, un problema de tiempos, ¿no? Si esto se comenzara hoy, recién dentro de cuatro años estaría lista la segunda pista, dentro de seis años, ha dicho, el terminal de pasajeros, seis años para un terminal de pasajeros, por favor, ¿no? Se necesita ahí una solución más pronta. Yo recuerdo hace dos o tres semanas regresando de Panamá en el avión, nos tuvimos que quedar 40 minutos todos los pasajeros dentro del avión porque el piloto nos informaba que desde Lima le decían que no había espacio para aterrizar. Con frecuencia ocurre esto, que los aviones no pueden, tienen que demorarse en sus lugares de origen porque no hay sitio para aterrizar en Lima. Lima está totalmente copada, colapsada, el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, se necesita una solución más pronta. Me pregunto si no sería interesante habilitar temporalmente, por ejemplo, para el tráfico interno o para parte del tráfico interno, el aeropuerto de Las Palmas, la base aérea de Las Palmas, extendiendo la concesión del Jorge Chávez a Las Palmas temporalmente hasta que esté lista la obra en el Jorge Chávez. Podría ser una solución. En fin, hay que buscar soluciones rápidas para este asunto. Y, bueno, tenemos el problema de, para todo lo que tiene que ver con rapidez de la obra pública y de las concesiones y de las APPs, este decreto legislativo que fue derogado por el Congreso, desgraciadamente, que le daba a Proinversión un instrumento para avanzar más rápidamente en todo lo que es saneamiento, expropiaciones y todo lo demás. Fue derogado por el Congreso. No se entiende por qué. Boicoteando entonces la aceleración de los proyectos. Y hay este proyecto de ley que se está viendo en la Comisión de Constitución presentado por Carina Beteta, de Fuerza Popular, también para modificar el decreto de urgencia 003, pero castigando a las empresas nacionales que fueron socias de Odebrecht. En fin, y disponiendo que cualquier ingreso vaya primero a la SUNAT. ¿Y dónde están los proveedores? ¿Dónde están los trabajadores? No hay que cortar la cadena de pagos. Hay que hacer un esfuerzo para no cortar la cadena de pagos, que ya se está cortando, desgraciadamente. Bueno, la otra noticia del día de hoy es que mañana el Congreso verá la cuestión de confianza del ministro Torne. O sea que el procedimiento va a ser rápido, probablemente no se le dará la confianza. Es lamentable que este señor Alarcón, finalmente el contralor haya salido con la suya en este tema. Él está todavía campante y sin embargo un ministro que fue grabado probablemente por Alarcón o su gente, presuntamente, digo yo, pues saldrá con la suya y terminaremos en esta situación. Hoy día el presidente del Consejo del Ministro se refirió a este asunto. Veamos lo que dijo. Al contralor ayer también ha presentado una acusación constitucional contra el ministro de Economía. O sea, digamos que la cosa está bastante complicada. Me extraña esa presentación. Por supuesto, hace mucho tiempo se presentó esta situación y no había planteado ninguna demanda. Nosotros realmente nos sentimos agraviados porque sabemos que el Ministerio de Economía no es el que grabó esa conversación, pero seguramente se harán las investigaciones del caso y se llegará a encontrar a los responsables. Hay toda una discusión, en fin. A mi juicio, la intervención del ministro con el, digamos, en el diálogo grabado, mal grabado, pues no justificaría un retiro de desconfianza, pero en fin, pues probablemente lo que el Congreso hará el día de mañana. Mientras tanto, nosotros estamos acá con el señor Walter Grados, que entiendo es auditor de la Contraloría General de la República. Doctor Grados, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, don Felipe. Bueno, usted es el que, digamos, tiene las denuncias o formuló las denuncias contra el Contralor. Yo quería preguntarle, en primer lugar, ¿cómo ha sido usted, digamos, llevó a cabo...? ¿Algo está sonando? ¿Un celular? Ah, ¿usted está sonando? A ver si podemos cortar. Nos están llamando, seguramente, para que no hable. Ah, ah, de una llamada. Bueno, no hay problema. ¿Cómo es si, digamos, usted encontró estos hallazgos, digamos, en estas incriminaciones al Contralor? ¿Cómo usted llegó a eso? ¿En función de qué? Mire, don Jaime, para el público televidente, quien habla es un auditor profesional de la Contraloría, 15, 16 años trabajando en unidades operativas, siempre en la lucha frontal contra la corrupción. No soy un profesional, con todo respeto, de gabinete, de escritorio. Soy un auditor profesional del campo. He tenido casos emblemáticos y siempre he salido adelante. Y el último caso emblemático que tuve fue, en el Congreso de la República, a investigar el narcotráfico en la política. Es ahí donde he observado en caliente como autoridades regionales, como autoridades locales, no todas, por supuesto, muchas de ellas, se incrementan sus bienes patrimoniales. Cuando se les interroga, dicen ellos que empezaron vendiendo su leche, vendiendo su queso, vendiendo sus chivitos, ¿no? Y de pronto, de dos gestiones, tres gestiones en los gobiernos regionales o locales, resultan tener grandes cantidades de dinero, grandes propiedades inmobiliarias, grandes vehículos, empresas. Entonces, uno que esté inmerso en este trabajo de la auditoría de la investigación, lógicamente, pues, eso no es normal, ¿no? Entonces, ahí donde me cruzo con ciertas informaciones de los bienes patrimoniales y vi, pues, ¿no?, y qué cosa pasará con el gobierno central y con los organismos autónomos, ¿no? Y de mutuo propio, de mutuo propio, hice una investigación empezando por casa. Ya. Y cogimos los bienes patrimoniales del contralor, ¿no? Porque de ahí queríamos extender como para dejar una huella en el futuro para que se hagan futuras investigaciones. Porque, en verdad, le digo, Juan Jaime, estamos viviendo una cultura de alta corrupción en el país. No, claro. Y en esta comisión, justamente, vi, usted lo acaba de decir en la noticia, felicitándole al Ministro del Interior, yo le he visto en esta comisión cómo el narcotráfico, el trasiego del narcotráfico, los dineros de los carteres bolivianos se introducen al gobierno peruano, al Estado peruano, y es ahí donde ingresan los dineros y justamente han ido a los futuros candidatos, a las futuras autoridades de los gobiernos regionales y locales. Usted está sugiriendo que... Sí, en el BRAE. Eso ha sucedido. ¿Pero qué tiene que ver con el contralor esto? No, yo le digo cómo está originando nuestra investigación, ¿no? Ya, no, ya, pero usted llega al contralor, entonces... Sí, bueno, hemos visto la relación patrimonial del señor contralor y me causó bastante sorpresa ver al ex-contralor que se ha ido, al contralor actual y a un alto funcionario de la Contraloría adquiriendo acciones y derechos en un inmueble por un valor de un millón trescientos mil dólares, ¿correcto? Ese fue el primer indicador. Entonces, desde ahí se vio quién va a financiar y quién financiaba era una cooperativa que tenía un capital social de apenas de doce mil soles y le iba a inyectar un dinero a esta agrupación donde participaba el ex-contralor y el contralor le iba a inyectar una suma de aproximadamente de cinco millones de dólares. Entonces, lógicamente, a cualquier profesional le causa sorpresa, ¿no? Y esa cooperativa se había creado un año, ocho meses anterior. Yo le escuchaba ahora al contralor decir y justamente esa es la afirmación y la sustentación que yo hago, ¿no? Y lo ha ratificado hoy día que él no denunció. Y son dieciséis personas que participan en esa compra de acciones y derechos por un monto de un millón trescientos mil dólares aproximadamente. Y hoy día le ha dicho, se pusieron de acuerdo y nadie denunciamos. Esa es la parte crítica. ¿No denunció qué? La estafa que le hicieron. La estafa... ¿Fueron estafados por esta cooperativa? No, por el hijo de este alto funcionario de la Contraloría, que es el señor Ureta. Ya. No, él los estafa. Y él mismo lo ha admitido hoy día y lo viene admitiendo que ha sido estafado. Y justamente es la preocupación mía, como un funcionario de la Contraloría, cómo es posible detener un contralor que es estafado y que no denuncia. Hoy día lo ha dicho en la reunión, en el Congreso. Sí ha sido estafado y no ha denunciado. Incluso el congresista muy bien sustentado, el congresista Velázquez, que aquí le ha dicho cómo, usted es un contralor que ha sido estafado y no denuncia. Y lo extraño es que ninguna de las dieciséis personas denuncian un aporte que han hecho de ochenta mil, cien mil dólares. Y entonces, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Por qué es que no denuncian? Mi hipótesis es de que el dinero proviene de pocas personas. Y me parece de un clan familiar, porque participan ahí una familia. Una familia ha llegado al señor Urete incluso. Es un clan, es una agrupación familiar donde participa el contralor y él es contralor. Y lo grave que al parecer que esto tampoco ha sido declarado en su DJ. Entonces entramos ahora en el segundo punto a las declaraciones juradas. La declaración de juradas, el señor contralor ha dicho que él ha cumplido, mire lo delicado que es. Ha dicho que ha cumplido todos los años. Así dice. No. No, no ha cumplido. Porque yo acá, en su oportunidad, yo bajé de la página web de la Contraloría, y lo tengo acá, don Jaime, que él tiene acá, dice, relación del declarante. Y acá en la página web de la Contraloría sale el nombre del señor Alarcón, Alarcón Edgar Arnold Tejada, y se ve claramente, y se ve claramente que él presentó el año 2009, presente el 2010, presente el 2011, presente el 2011, y no aparece el 2003, el 2012. Tampoco aparece el 2014, ni tampoco el 2015. Entonces, cuando yo tengo este reporte, don Jaime, yo imprimo las declaraciones juradas que sustentan esta hoja, y tengo acá las declaraciones juradas del señor Contralor del 2009, periodo presupuestal 2009, que si aparece, tengo la del 2010, que también aparece, que él presentó el 2011, que también presentó el 2011, también presentó al Cesar en el cargo de un órgano, de una gerencia. El 2012 no aparece. Acá aparece el 2013. Con eso estoy probando que el señor Contralor no presentó el 2012. Y luego me paso... Hubo tres años en que no presentó. No presentó. Ahora, esto se corrobora ¿cómo? Con la misma declaración que él hace. ¿No? Hay un reporte donde profesionales de la Contraloría presentan sus declaraciones juradas el año 2016, vale decir, que figura en el 2015. Y ahí es donde aprovecha el señor Alarcón en presentar el año 2015. Y acá lo pueden ver en esta hoja, que también es bajada de la Contraloría, de la página web, que acá vemos 2015, 2014, varios funcionarios de la Contraloría. 2015, 2015, 2015. El señor Contralor presenta 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Con esto está probando que él está regularizando su declaración jurada. Lo que significa que no presentó. Omitió. Y que no nos engañe de decir que sí presentó. De acuerdo. ¿Todo este asunto de los automóviles? Sí. Mire, yo estoy ya, tengo algunas partidas registrales. El señor Contralor, bien es cierto, él ha comprado en sociedad conyugal, pero también compra con el nombre de sus hijos cuando apenas tenían 20 años. Yo estaba analizando algunas fichas registrales y veo operaciones sospechosas en la adquisición, porque hay... Se supone que ha adquirido... Vehículos... Noventa y... No, ocho. Noventa y dos vehículos. Noventa y dos vehículos en qué plazo? En quince años. En quince años. En quince años. ¿Es adquirido o se ha vendido? Sí, los ha vendido. Pero hay algunos vehículos que lo compra, por ejemplo, en veinte mil y lo vende en quince mil. Bueno, entonces, ¿cuál es el negocio? No hay negocio, no hay negocio ahí. No habría negocio, pero esas modalidades se repiten en varias. Pero hay otros en los que sí vende a un mayor precio. Exacto, y ahí se prueba que sí hay una actividad lucrativa, porque hay vehículos que él compra, por ejemplo, a veinte mil y lo vende a veinte ocho mil, a treinta mil. Entonces, sí hay una actividad lucrativa. Y él mismo lo ha afirmado en conferencias anteriores que él ganaba mil dólares, dos mil dólares, ¿no? Entonces, él mismo está admitiendo, pero sin embargo ahora se contradice a la afirmación anteriormente. Y muy bien, también lo dijo el congresista Velázquez Quetzquen, que hay una contradicción. Yo lo he escuchado en la mañana la entrevista que ha tenido el Contralor en el Congreso. O sea, está tratando de defenderse, ¿no? Bueno, quizás podemos escuchar lo que dijo el Contralor sobre este punto. Cuando he ocupado el cargo de la alta autoridad en la Contraloría, dice Contralor y Contralor, que son los ocho vehículos que he explicado el día de hoy. Si bien es cierto, antes, como también preguntó también un congresista, ¿cuántos vehículos has comprado desde el año noventa y siete, desde que funcionaba, ocupabas cargo de la Contraloría? De hecho, aproximadamente cuarenta, porque tenía desde el noventa y cuatro, cuarenta y tres vehículos. Es cierto, he comprado vehículos, no he importado directamente. Si yo hubiese dedicado a la compra y venta de vehículos, lo que hace normalmente un vendedor de vehículos es en póliza, lo pone a la venta, en dos a la póliza y la boleta de venta y se lo vende a un tercero. Yo lo escribía, lo usaba, lo arreglaba y, de ser el caso, si había una oportunidad, se vendía, pero no era mi actividad lucrativa, no una actividad de comprar y vender vehículos. No ha sido una actividad lucrativa para mí que me ha generado ingresos y, por lo tanto, utilidades. Una vez se da cuenta, él mismo ha indicado que no genera utilidad, pero quien vende, quien compra un vehículo por decirle en 20.000 y lo vende a 28.000, está generando utilidad. ¿Pero la mayor parte de los vehículos tuvieron esa utilidad? No, no todos. Son algunos, nada más. Por eso le digo que hay un... Esta es una actividad ya... Son actividades inusuales que dan unos funcionarios del Estado, ¿no? Hay operaciones sospechosas porque hay algunos vehículos que lo compran a un valor de 10.000, por decirle, y lo venden a menor precio, ¿no? Y se repite en varios... Otra modalidad que he visto en esta compra de vehículos es que en la ruta de las compras y ventas vuelve a la familia Alacor. Y son en varios vehículos. Hasta donde he visto son como 4 o 5 vehículos que regresan. Sí. ¿Cómo es este asunto de que usted hizo todas estas observaciones? ¿Usted las iba a remitir? Sí. Y él... Estas y otras observaciones, ¿no es cierto? Y él le pidió que no lo dijera. ¿Cómo fue eso? Sí. Mire, yo hago esta investigación de mutuo propio y quería dar un valor agregado a esta comisión, pero bueno, no se dio el tiempo. Cuando yo me alimento de información, veo la... El señor Contralor es un funcionario que tiene que cautelar, de acuerdo a un mandato constitucional, todos los recursos del Estado, ¿no? Y un Contralor no puede estar en estas actividades, ¿no? Particulares de interés propio, en provecho propio. Cuando sale la denuncia, el Contralor me llama a su despacho, ¿no? Lógicamente yo soy subordinado y tengo que obedecer la orden impartida por parte de mi Contralor. Voy a su despacho, pero dije, ¿por qué me llama, no? Entonces decidí grabar mi conversación, como siempre lo vengo sosteniendo. Es una costumbre, la grabación. No, no. Yo quería, porque es inusual también que un Contralor lo llame a una persona y yo sabía que era por la denuncia. ¿Usted había formulado esta denuncia? Ya estaba la denuncia. ¿Ante quién? Ante el Congreso de la República. ¿Ya se había enviado? Ya se había enviado. Incluso él también ya tenía conocimiento porque ya había reuniones en la Contraloría de las denuncias. Yo primeramente lo comunico a mi gerente. Para no romper los niveles gerenciales, yo comunico a mi gerente. Es difícil, le digo, señor Altao, es difícil denunciar a un jefe. Es bien difícil. Pero sí tuve el valor porque primeramente prime el interés nacional ante el interés amical y familiar. Prime el interés nacional. Y es más, yo honro a mi institución y honro el mandato constitucional que cuando una persona, un ciudadano, presume algún delito, está en la obligación y en el deber de denunciar. Y eso es lo que yo he realizado. Hacer la denuncia. Luego el Contralor me llama a su despacho y a las finales me pide que retire la denuncia. Yo no puedo retirar esa denuncia porque ya está efectuada, uno. Dos, sería aturbar todo un proceso constitucional que iba a venir más adelante. No me puedo retractar tampoco. Él ha tenido una explicación, ¿no? Ha dado una explicación acerca de eso, de por qué le pidió. No recuerdo exactamente la explicación, no la tenemos por acá, ¿no? ¿Usted la recuerda? Sí, él me llama a su despacho, me dice, Walter, voy a descargar ante tu persona. Yo también me sentí extraño. ¿Cómo me va a descargar ante mi persona? Él es el Contralor, yo soy un subordinado, soy un funcionario de menor nivel. ¿Cómo me va a dar cuentas a mí? Es bastante extraño, ¿no? Y después me dice que se somete a mi persona. Entonces, en otra palabra, me estaba pidiendo, por favor, que retire la denuncia. Lógicamente que yo, como un profesional de la Contraloría, nunca lo iba a hacer. Ahora, había otros aspectos, ¿no? Este asunto, estos asuntos, estos terrenos en Camaná, en fin, no sé qué. Hay varios casos. Ah, no, y el asunto de esta señora... Marcela. Marcela, que es la madre de sus hijos, ¿no? Entiendo. Eso también está... Mire, el patrón de conducta... Pero él ha dicho ahí que él, bueno, se le dio una indemnización de 130.000 soles, una cosa así, con una persona que ganaba más o menos 3.000 soles, ¿no? Y esto sería un exceso, sería una cantidad muy alta. Él ha dicho que es normal, que eso está... Para el Contralor todo esto es normal, señor Altaos. Particularmente para mí y para la población, que yo vengo escuchando, no es normal. ¿Cómo fue este asunto de la señora esta Marcela? Bueno, la señora Marcela trabajó en la Contraloría, el mismo Contralor lo ha mencionado, ha trabajado, pero después ya ella se retira. Y me parece ser, es por el escándalo que hubo en esta relación extramatrimonial. Es algo inmoral también hacer eso en una institución como es la Contraloría. Yo siendo casado, meterme con una persona que también es casada... ¿Era su secretaria? Era su secretaria, pero era un matrimonio. Claro. Era un matrimonio, prácticamente... Ha roto un matrimonio, ha roto un núcleo familiar. Y eso no se hace. Ahora, el patrón de conducta no es de aquí para adelante. Un patrón de conducta es desde atrás hacia la actualidad. Y eso es lo que se debería de evaluar el Congreso para elegir a un Contralor. No es de acá, y ahora yo de acá sí me voy a portar bien. No es así. Pero él, digamos, a la hora en que esta señora renuncia, ¿él le da una indemnización indebidamente alta? Presuntamente, indebidamente alta, que está en investigación en la Fiscalía. Pero lo irregular está... ¿Pero a usted le parece que... o estaba de acuerdo a la ley esa indemnización? Mire, a mí me lleva mucha información, la raíz de esta denuncia, mucha información de mis compañeros de la Contraloría. Me lleva información, Walter renuncia a esto, Walter renuncia a esto y así. Yo no estoy solo en la Contraloría ante este hecho. Hay mucha gente que está descontenta. Porque, francamente, se está dañando la imagen de nuestra institución. Yo no denuncio a la institución, yo estoy denunciando al Contralor justamente por este patrón de conducta y que pone en riesgo al país para la cautela de los recursos del Estado. Ahora, con el terreno de Camaná, también... Ahora, me causa otra sorpresa porque el mismo Contralor lo ha dicho, señor Altaos. Él es un funcionario público, ¿correcto? Nosotros, como funcionarios públicos, no podemos comprar bienes patrimoniales del Estado. Él ha dicho que sí lo puede hacer. Ahora, porque él no está bajo su administración. Pero tengamos en cuenta que en esa municipalidad hay un órgano de control institucional. El órgano de control institucional, las 24 horas, está al servicio de la sociedad. ¿Cierto? Y todos los días hacemos actividades de control, acciones de cumplimiento. Estamos operativamente. Y el señor Contralor, en su condición de gerente general, se adquiere no solamente uno. Se adquiere dos terrenos. A 5.000 soles cada uno. Bueno, 400 metros cuadrados por 10.000 soles. Vale decir que le estaría quitando la oportunidad a familias de extrema pobreza, porque esos terrenos son justamente para familias de extrema pobreza. Y es peor, señor Altaos. Hoy día lo ha dicho el Contralor. Y yo también me causo indignación. Dijo, expresamente lo ha dicho, que esos terrenos fueron subastados por la inundación que hubo en Camaná por el maremoto. Vale decir que hubo familias que se agraviaron justamente por este desastre natural. Y yo me voy a aprovechar a comprarme dos terrenos cuando esos terrenos deberían ser para las personas de Camaná. Señor, por favor, ¿dónde estamos? Ese es el Contralor que tenemos. No puede ser. Por eso es mi indignación y mi denuncia. Y yo me ratifico en este canal, y me estarán viendo muchos compañeros, me ratifico, señor Altaos, por el bien del país. Me ratifico en todos los extremos. Y mi denuncia está debidamente sustentada. De acuerdo. Bueno, en realidad a mí me llamó mucho la atención el informe que elaboró la Contraloría. Claro, eso no lo redactó directamente él, me imagino, ¿no? Sobre la adenda del proyecto Chinchero. Porque el informe estaba mal escrito, no se entendía bien. y concluía, por ejemplo, que la adenda representaba un perjuicio de 40 millones de dólares en comparación con el contrato original. Cuando el contrato original en realidad tenía una tasa de interés implícita de 22%, lo que hace imposible que la adenda, que justamente suprimía ese financiamiento abusivo, pudiera representar un perjuicio en comparación con ese contrato. Entonces, esto era pues, nadie, era técnicamente, estaba completamente equivocado e inducía a un problema político, indujo a la renuncia del propio ministro de Transportes y, bueno, a su autocensura en buena cuenta y a problemas entonces entre el ejecutivo y el legislativo. Yo me acuerdo haber dicho, este Contralor es un peligro público, digamos. No, 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 la Contraloría es muy importante en el país. No puede emitir un informe de un nivel, de una calidad como esa, ¿no? Que genera además problemas tremendos. Yo no sé si usted tiene algún comentario sobre eso, porque claro, eso va más allá de su investigación. Así es. Eso está fuera de mi investigación. Vuelvo a ratificarme. Mi denuncia no tiene nada que ver con el caso Chinchero. Mi denuncia fue el año pasado, en octubre de 2016, el caso Chinchero salió recién. Pero como profesional sí puedo dar un comentario a lo que usted menciona. Creo yo que cuando a un paciente, el médico se pronuncia, por decirle, está mal de un brazo la adenda. El médico no se puede pronunciar solamente del brazo. El médico tiene que revisar el cuerpo. Vale decir, se tuvo que revisar el contrato primigenio para ver dónde nace el problema y luego coger la adenda y hacer un análisis integral y dar una opinión. Lo que yo sí recuerdo, porque revisé el contrato original, el contrato primigenio, es un viceministro de transportes quien firma el contrato primigenio y ese viceministro, Zasaria Díaz creo que es, un viceministro, él es observado y es incluido en el informe Pari. Es incluido este ministro en el contrato original, ¿por qué? Porque tiene cuentas en paraísos financieros. Y ese hecho, don Jaime, yo le comuniqué a mi gerente de megaproyectos. Señor, le digo, acá yo veo algo raro en el contrato primigenio. Porque este señor, este viceministro de transportes, tiene cuentas en paraísos fiscales. Incluso me atrevía a revisar sus declaraciones juradas. ¿Quién era el viceministro? Zaria Díaz, me parece que es. Ah, Zaira. Zaira. El famoso Zaira. El famoso Zaira, el viceministro de transportes. Yo he revisado sus bienes patrimoniales y con lo que gana, yo presumo que sí habría un desbalance patrimonial, sin contar, sin contar los posibles dineros que tenga en los paraísos fiscales. Sí, pues. Bien, doctor Grados, Walter Grados, auditor de la Contraloría. Muchas gracias por su participación. Ok, don Jaime. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con el otro tema de discusión. Un momentito, doctor Grados. Un segundito. que es el asunto de este reglamento de alimentación saludable que ha sido criticado, tanto por, digamos, organizaciones vinculadas a la nutrición como por la propia Sociedad Nacional de Industria. Vamos a estar con tres invitados. Vamos a tener una mesa sobre este asunto. Gracias.